Y ahora vamos a conocer la posición de la Iglesia Católica sobre la crisis nacional en este año electoral. Una crisis política que estalló a raíz de la protesta cívica de abril 2018, cuando fue reprimida con violencia por el régimen, provocando centenares de asesinatos y presos políticos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, y a su vez el desgobierno y el cierre de todos los espacios políticos democráticos han provocado tres años consecutivos de recesión económica con el incremento de la pobreza y el desempleo para decenas de miles de familias. Para conocer cuál es la visión de la Iglesia Católica sobre esta crisis en un año electoral, Yvette Munguía conversó con Monseñor Carlos Avilés Cantón, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, en su primer mensaje de este año de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis, hablan de un país que se mueve entre la incertidumbre y la esperanza. ¿Cuál es la visión que tiene la Iglesia sobre esta crisis nacional que hay en Nicaragua? Más que la visión de la Iglesia, pues la visión de lo que vemos los sacerdotes, de lo que vemos la Comisión de Justicia y Paz es que ya son décadas en donde hay desempleo, donde hay falta de educación, pues no están las condiciones óptimas de desarrollo del país y eso ha llevado pues a estas protestas y ha llevado al país a que hoy esté más agudizada la situación con la pandemia, pues se ha agudizado más y a nivel mundial hay problemas económicos, imagínense más acá que ya veníamos arrastrando décadas de problemas económicos. Por eso este año, igual lo vemos un año difícil, ¿verdad? Y como los años anteriores. ¿Qué valoración tiene la Iglesia sobre el estado de las libertades democráticas en Nicaragua? ¿Hay libertad de reunión, de movilización, de prensa o libertad de expresión? No, lo hemos estado diciendo en los mismos mensajes de todo el año, siempre hemos estado pidiendo que restricta libertad de prensa y de manifestación y movilización de las personas porque no hay. Lo hemos estado repitiendo continuamente en los comunicados, en los mensajes que damos a la gente. Desde luego que no, pues yo miro ahí en los medios que la policía en las puertas en los lugares de personas civiles y no dejan ninguna manifestación pública. Entonces todo eso es dificulta, no podemos pensar que hay libertad. 2021 es un año electoral. ¿Puede haber una elección sin libertades públicas o si se mantiene este estado policial de facto en el país? Una opinión muy personal es que no puede haber elecciones. Ir a unas elecciones con condiciones mínimas o condiciones fraccionadas sería hacer el juego a otro fraude electoral de lo que ya hemos visto en la historia de cada nuestra patria. Yo considero que es muy atrevido empezar a hablar de elecciones si no hay condiciones. Condiciones que implican desde la reforma de las leyes electorales, cambio del Consejo Supremo Electoral, que sea libre la inscripción de cédula y repartición de cédula no parcializada. Que volvamos a la Constitución de Nicaragua que dice que no hay reelección y que para ganar hay que ganar por lo menos con el 50% de los votos. No con unos porcentajes que habrán puesto mínimo. Yo creo que ahora ni porcentajes dicen. Solamente el que tenga más votos se gana. Eso no lleva a gobiernos que no representan nada. Entonces sin esas condiciones, falta de libertad de expresión, falta de libertad de medios. Sin esas condiciones y para mí, una opinión muy personal, pues hablar de elecciones es muy atrevido en este año. ¿Y qué espera la Iglesia del Consejo Supremo Electoral en este año? La Iglesia pone su esperanza en Cristo. El Consejo Supremo Electoral no sé. A veces le haremos un llamado a la conversión, a cambio, a actuar bien como lo hacemos a toda la gente. Todos los domingos que predicamos en la misa, predicamos a la gente que nos portemos bien, que hagamos bien las cosas. Entonces no sé, pues el Consejo no lo vamos a mandar. Yo pues no lo voy a mandar un mensaje, pero esperamos que como institución se transformen y sean apolíticos y quienes estén ahí presentes sean gente que no milita en partidos, que no esté buscando cuotas de poder, sino que quieren hacer un trabajo metodológico, profesional, de servicio realmente a la nación. Además de un centenar de presos políticos, al menos 88 personas han denunciado que están en una especie de casa por cárcel de facto. ¿Conocen en la arquidiócesis o en la conferencia episcopal sobre esta situación que se está dando? Mire, en la conferencia episcopal yo no puedo hablar, pues no sé. Pero sí, en la arquidiócesis sí tenemos testimonios de sacerdotes que me han dicho de familias que han llegado a ponerles que a ellos y obviamente pues no se puede publicar porque pues les haría más daño a las personas, pero sí tenemos testimonios de personas en las parroquias que se han quejado de ellos pues que ya no aguantan el asedio policial a sus casas. Los comunicados de la Comisión han sido muy claros en cuanto al tema de la denuncia de la represión y la violación a los derechos humanos. ¿Esta voz de la Comisión qué representa? ¿La voz del arzobispo? Representa al clero de la arquidiócesis de Managua. El año pasado, ya lo he dicho varias veces, el año antepasado en un retiro pues que tuvimos, reunimos sacerdotes por edad y todo. Entonces un grupo de sacerdotes mayores pidió que se estuviera publicando mensualmente un mensaje que recogiera el sentir de los diversos parroquias, de lo que la gente siente. Entonces eso es lo que procuramos representar en cada uno de esos mensajes. Lo que está en el ambiente, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está viviendo, eso es lo que procuramos expresar ahí como un mensaje pues ciertamente, pero es de una comisión de pastoral de la arquidiócesis de Managua. Desde el 2014, los obispos en una reunión que sostuvieron en la anunciatura, han abogado por cambios en el sistema electoral, sin embargo, otra vez estamos en un año electoral y esos cambios no se han dado. ¿Espera la Iglesia algún cambio en este 2021? Es lo único que podemos hacer un llamado a la conciencia de quien ejerce una autoridad, una institución a que haga bien las cosas, que es lo más que podemos hacer, hacerle ese llamado en nombre de Jesucristo, de que hagan bien el trabajo que están haciendo, porque de otra manera pues lleva nuevamente al país al abismo de la falta de institucionalidad, de la pobreza, de la injusticia. Entonces, quienes están en esas instituciones deben hacer lo correcto por el bien, deben pensar en el bien del país, no en el bienestar de sus partidos o de sus grupos. Los opositores al gobierno de Daniel Ortega dicen que el gobierno busca inhibir la participación en el próximo proceso electoral con la aprobación de la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y el día de ayer la ratificación de la ley de cadena perpetua. ¿Qué opinión tienen ustedes como comisión sobre este tridente de leyes que han sido aprobadas? En una situación extraordinaria, estamos en una pandemia, estamos en problemas económicos, estamos en problemas políticos. Ponerse a legislar causa sospechas y dudas. ¿Por qué una ley y por qué sacarla en este momento? Entonces, lógicamente, sacan las conclusiones de que estas leyes están no para el bienestar del país, sino que están en la línea de indicado a cierta área, en este caso a meter en miedo a los opositores. Es lo que la lógica te dice, porque si estuviéramos en paz, si estuviéramos un país en desarrollo, tranquilidad y todo, pues está bien legislar y discutir moralmente lo bondado o no de unas leyes y que las instituciones funcionaran y que el sistema judicial funcionara bien. Pues está bien discutir una y otras leyes, pero en una crisis de institución, en donde está en duda la institución judicial, donde está en duda el gobierno, donde hay problemas económicos y hay problemas. Ponerte a legislar ciertamente da mucho que pensar y se ve que es algo que tiene una finalidad. Bueno, señor, el Cardenal Brenes ha hecho un llamado a la no violencia en este año electoral. Sin embargo, hay quienes dicen que ya hay violencia en el país. ¿Cómo se puede interpretar esta situación? Es lo que le digo, que la Iglesia siempre va a hacer el llamado de la conciencia a quienes tienen una responsabilidad social en el país, política, social, económica. La Iglesia siempre va a hacer un llamado. Y entonces, en este año, que se avizora que puede radicalizarse más la violencia, nuevamente hacer el llamado a todos los sectores, que por razones de elecciones no vayan a darse violencia. Es un nuevo llamado, es una nueva oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad para hacer este llamado, como tú dices, a todos los sectores ciertamente. ¿La arquidiócesis tiene alguna orientación hacia la filigresía y hacia los políticos en este año, en este proceso electoral que se ha vecino? Hasta el momento no, pero tenemos más de 50 años de magisterio. Si usted se mete a la página de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, hay un director ahí que dice magisterio. Ahí están todas las cartas de los obispos de 1970. O sea, que llevan más de 50 años en donde se habla de las diversas situaciones del país, entre ellos la política, la participación en la política, las elecciones, la realidad del país, todo. Usted puede meterse. Entonces, con ese magisterio es con lo que vamos al pueblo a repetirle. La bondad de la participación en la política, la bondad de actuar moralmente bien, la responsabilidad social que tenemos todos de aportar al país, etc. Cada quien desde su lugar y cada quien con honestidad. Eso lo va a volver a repetir la iglesia y ese magisterio lo va a volver a repetir siempre como manera de educar a la gente como cristiano en la responsabilidad que tiene en la sociedad civil. ¿Respalda a la iglesia alguna opción política, ya sea de cambio o de continuidad del sistema actual? No, no, no. La iglesia no busca ninguna participación, ¿verdad? O sea, en política. Al contrario, desea, mientras más independiente sea el Estado y la iglesia, más libres somos para anunciar el Evangelio. Lo único que sí pedimos, no es político ni mucho menos, es la justicia, la verdad, la libertad, ¿verdad? El respeto a los derechos fundamentales de las personas. Cuando estas cuestiones se conculcan y se violan, entonces la iglesia habla. Y no para obtener un ser diputado, para ser ministro, no. Habla para defender a la persona, al ser humano, para defenderlo. Y decir, esta persona está sufriendo en sus derechos, esta persona está sufriendo injusticia. ¿Verdad? Esta persona no le dicen la verdad porque no tiene medios de comunicación que le digan la verdad. Todo eso, entonces, eso hay que denunciarlo. Y eso es, como diremos, el Evangelio. El amor, la caridad, la justicia, eso es lo que Jesucristo dijo. Los derechos de las personas, eso es lo que Jesucristo defiende. No una opción política, pues, este partido, el otro partido, este gobierno, este gobierno. Sino, pues, de señalar esas cosas, señalar, ¿verdad? En el marco de la... y eso lo hace el Papa, y eso lo hacen los obispos de todo el mundo, en sus zonas, en sus regiones. Si hay injusticias, si hay esto, se denuncia. ¿Por qué? El camino de la Iglesia es el camino de la persona, el camino del ser humano. Por ahí, por ahí, el Evangelio va a la persona. Por ahí, si la persona sufre, si la persona es conculcada en sus derechos, entonces, ahí la Iglesia también sufre, y la Iglesia es conculcada en sus derechos, y por eso hay que hablar, pues, y decir algo. ¿Qué opinión tiene la Iglesia sobre la persecución e intento de censura a los medios de comunicación? Es condenable desde todo punto de vista. La verdad, el pueblo tiene necesidad de conocer las verdades, y ahí los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad. A veces, en épocas pasadas, se han dedicado a amarillismo, solo presentar sangre, hechos violentos, hechos de eso, solo para vender una noticia. La noticia debe presentar la verdad, la realidad social, económica, política, ideológica, de un país, abrirle el abanico de opiniones a las personas. Entonces, en esa línea, siempre que se coarte la libertad de prensa, pues, ciertamente se está haciéndole daño a la sociedad en que vivimos. Por eso, nosotros siempre hablamos de libertad de expresión, libertad de prensa irrestricta. Pues, pues, no hay que tener miedo a lo que puedan decir los medios. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.